Hola, soy Fran, soy estudiante y me han propuesto un reto de tener trato con personas que yo nunca me había preocupado por ellas y para ver si consigo así cambiar la forma de pensar que tengo yo sobre esa gente. Una persona sin hogar son gente bastante vaga y que la única preocupación que tienen en la vida es levantarse cada día y no hacer nada. Es gente que nunca ha tenido ambición en la vida y que nunca ha querido llegar a nada, o sea, no han querido estudiar, no buscan en un principio trabajar. Yo de la gente que hace voluntariado yo creo que en parte es por rellenar, ¿sabes? En plan que se aburren a lo mejor, tienen tiempo libre. A lo mejor para otra persona sí, pero para mí no. Que se van a siglos de mayores a estar con ellos. Me parece una chorrada, no me parece nada útil. Los inmigrantes es gente que en su país no tiene una buena condición de vida y tiene que ir a otros para buscar trabajo y para poder vivir un poco mejor. Ser felices para ellos es complicado. En parte prefiero que se vayan. Sobre los discapacitados, pienso que no son de gran utilidad. Siempre necesitan ayuda de alguien. Voy a aceptar el reto de conocer a este tipo de gente y ver si mi percepción sobre ellos va a cambiar. Son como, por así decirlo, un estorbo. Tienen la mentalidad de un niño de cuatro años. Estoy trabajando como ayudante de ahorro. Soy una persona muy cualificada en el mundo laboral. ¿Te gustan los deportes? Sí, a mí sí. Hago notación y gimnasia. Ahora he estado aprendiendo el pasador y además. ¿Y dónde lo haces eso? En un centro cultural de Buenavista. Vámonos discapacitados, pero la mayor parte son normales. ¿Y te gusta mucho eso? Me encanta. ¿Te gusta, no sé, hacer cosas con tus amigos o algo? Sí, siempre que damos un rutillo para irnos a merendar o a cine. ¿Pero tenéis que llevar a alguien en plan para que os cuide o algo? No. Somos autosuficientes. Yo tengo una autonomía grande. Yo desde que entré al colegio ya me dejaron ir solo. Y nosotros somos más humildes. Sabemos hasta dónde podemos llegar. Hombre, todos nos somos, ¿eh? Un discapacitado como nosotros, cómo nos sabemos llegar a casa. ¿Y vives tú solo o vives con tu familia? No, vivo, o sea, vivo con toda mi familia. El voluntariado no tiene que significar pasarlo mal. No es un sacrificio que a ti te... El voluntariado te lo pasas bien. Tú eres una persona también y a ti te gustaría que si tienes problemas te ayudasen. Y esos momentos que tú les estás ayudando van a significar tanto para ellos que para ti también lo van a significar. Entonces, no es cuestión de cambiar el mundo, sino de cambiar en la medida de lo que puedes lo de tu alrededor. O sea, para mí a lo mejor irme a dar desayunos me parece perder el tiempo. O sea, que tengo más o mejores cosas que hacer, ¿sabes? Es que parece como que no tienes vida y el que dice que no tiene tiempo es porque no quiere. Vale, pero por ejemplo de los que les das desayunos a todos esos, o sea, como que les estás acostumbrando a no hacer nada. O sea, yo creo que les estás no haciendo ayuda. Es todo lo contrario. No hubiese en la calle, ¿no? En su momento tenía un trabajo, tenía mi pareja, una casa. Mi familia estaba rota, destructurada totalmente. La primera vez que acabé yo en la calle, pues tendría yo unos 20, 21 años. O sea, se me acumuló mucha mierda de golpe. No quiero saber nada ni de ti, ni del otro, ni del problema este, ni del otro, tal. Y lo mandé todo a tomar por el culo. Digo, me voy. Y me fui. Yo duermo en un parking de coches. ¿Qué onda y taseas y todo eso? Donde duermo yo tengo un grifo. Tengo la suerte, gracias a Dios. Si tengo que ir a entrenar, pues me levanto a las nueve y media, diez. Ah, pero entrenas. Sí. ¿Estás acostumbrado a vivir así y a lo mejor estás mucho más cómodo, sabes? Y dices, ¿para qué ya voy a trabajar? ¿Sabes? Si tengo esta fundación que me ayuda. Las cosas fundamentales las tienes cubiertas, entre comillas. No siempre, no siempre. Y sí, te acomodas, sí. Y luego cuesta muchísimo más salir. Pero ¿y tú en la calle eres feliz y tal? Sí. ¿Y cómo? O sea, ¿por qué? Si es que... Porque soy libre. Porque hago lo que quiero. Cuando quiero. Ya, pero, joder, te levantas y hay mazo cosas que no puedes hacer. Sí, es cierto. Eso es lo malo. Pues igual que tú, ¿no? Tú tienes una vida, ¿no? Pero también hay cosas que tú no puedes hacer. Joder, pero créeme que prefiero mi vida que vivir en la calle todo el día. O sea, no sé. Hombre, claro, te entiendo. Te entiendo. Es lo más normal del mundo. De 100 personas, 99 dirían eso. La una diría lo contrario, que estaría sentada al lado conmigo en el banco. Yo cuando llegué a Madrid me recuerdo mucho a mi tierra. A mí me parece un... No sé, a mí me gustó muchísimo. No, es que yo lo que pensaba es que todos los inmigrantes venís a otros países en plan para buscar trabajo porque vuestros países estaban mal. ¿Y ahora qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora tengo una compañía de teatro. Ya hemos hecho dos obras de teatro. Y también trabajo en el corte inglés. Bueno, tampoco está tan mal. No, no, sí, ya veo. Alguna vez me han dicho, llámeme a su jefe. Y cuando yo digo que yo soy la jefa del stand, me dicen que no puede ser posible. Me han dicho que alguien una vez me dijo que tenía que hablar con una persona de aquí y que yo me fuera a mi país. ¿Qué situación te da a la hora de dar un desayuno? Pues que me parece que le haces en plan, o sea, le das comida un rato, pero que mañana van a volver a necesitar la comida, pasado también y pasado también, ¿sabes? Ya no es solo por dar el desayuno, sino nos paramos con ellos, hablamos cómo están. Sí, que les hacéis compañía, ¿no? Claro, porque necesitan cariño de otra gente. Yo pensaba que no me podía seguir las conversaciones y me ha impactado bastante. Sobre todo, pues que pueda trabajar con normalidad a personas como Carlos, que me ha demostrado que hay algunos de ellos que pueden perfectamente llevar una vida normal. Les cierran puertas de una forma injusta. ¿Tú por qué lo haces? Por el amor, porque lo que están pasando ellos no es lo mismo que nosotros. O sea, ahí sí que tienes bastante razón. Este verano me fui a Perú y hacíamos acompañamiento a niños por las tardes y eso es otra experiencia muy diferente a lo que veas aquí. Pero no lo haces en plan como, por así decirlo, excusa para irte a vacaciones porque a lo mejor te sale más barato y te lo pasas bien con tus amigos y tal. Yo me fui sola, sin conocer a nadie, vas súper lejos, que no sabes lo que va a pasar durante un mes y precisamente barato no te sale porque dirá cuánto cuesta un vuelo a Perú y tienes que pagar más la estancia allí y todo y al final dedicas. Pero no se hace un precio especial o algo así por ser voluntarios o algo así. Tú te metes ahora en el Twentiva y de repente ves una foto de que sale un pibe que se ha ido a un viaje de esos como tú y que de repente sale en plan, o sea, sube fotos con negritos de esos, ¿sabes? Y que, o sea, a mí me parece que eso está hecho para en plan ligar, ¿sabes? Que un mazo rastrero, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, con los niños nos dijeron que, oye, a conciencia de cada uno y que eso, pero que realmente no subiéramos fotos con los niños a Facebook porque parece que eso, que estás enseñando. Que te digan, ay, Kevin lo hace. Dedican bastante tiempo a los demás sacrificándote un poco y repartiendo tu felicidad con personas que de verdad lo necesitan. Me ha dado la impresión de que saca bastante a cambio. El primer día ya te llama la atención, el segundo te empieza a enganchar y después te va a encantar y vas a entenderme y tendremos una conversación y me dirás lo que piensas. Pero empieza, pruébalo, lo que más, y sobre todo algo que tú te sientas a gusto, o sea, un voluntariado que te guste. Tú conoces a alguien que sea, ¿a cuántos inmigrantes conoces? Conozco a algunos que viven cerca de mi casa, pero que están todo el día haciendo el vago. Nunca has tenido una conversación con ellos. Yo reconozco que a veces tenemos unos guetos porque tampoco se han acercado a ti para saber qué es lo que también tienen de común. Pero que al final lo único que queremos es estudiar, trabajar, tener una familia y ya está, vivir en paz. Me he dado cuenta de que la integración es bastante posible, que lo que deberíamos hacer, yo creo, es dar un poco de nuestra parte. Sacamos una idea general y no. Antes tenía una desconfianza infundada. Y el problema es que el fallo que se tiene es que ya se piensa que, como que por ser de fuera, está que ya están excluidos, ¿sabes? ¿Tú le das al alcohol? No. ¿No le das al alcohol? No. A ver, nada, nada, pues me bebo una cerveza igual que se la bebe ella, que se la bebe él, o se la bebes tú. Como en la vida normal, entre comillas, hay de todo, en la calle hay de todo. En la calle hay gente que bebe, gente que se droga, gente que no se droga, gente maravillosa. ¿Y aspiraciones en el futuro tienes? Aspiraciones tengo, tener un trabajo. Porque no me queda otra. Porque si sigo aquí, me pasará mejor como el que beba alcohol o el que tal, ¿me entiendes? Y yo no me quiero ver así. Que la mayoría de la gente, y yo me incluyo, a lo mejor no salimos porque no queremos. Tío, no me sale. Lo intento, lo intento, lo intento, pero me canso, ¿sabes? Y me voy a hacer otra cosa, ¿sabes? Y eso es un problema que he tenido toda la vida y que no sé si algún día lo voy a solucionar. Haber hablado con Juan me da cuenta de que es gente que tiene problemas y que, sobre todo, es que necesitan ayuda de otras personas. Me ha asombrado que me haya dado lecciones. Son cosas de la vida que yo desconocía. Me he dado cuenta de que perfectamente podría haber acabado, ¿sabes? Todo el mundo puede acabar en la calle. ¿Cuál es tu situación? No, yo ahora mismo estoy estudiando. ¿Tienes hermanos? Sí, o sea, estamos muy unidos en general. ¿Sí? Eso es importante. Eso es lo que no tenía yo. Mi familia no estaba unida. Pero cuida las relaciones de tus padres hacia ti, hacia tus hermanos. Eso es lo más importante de tu vida. No es ni el dinero, ni el estudio, ni tener un coche, ni tener una novia, ni tener un hijo. Lo más importante en tu vida es la relación de tus padres contigo. Si eso lo tienes cuidado, es a tirar para adelante. Vas y haces lo que quieras. Si no tienes eso, no tienes nada. Cuídalo hasta la muerte, chaval. Cuídalo hasta la muerte. Abre tus alas, abre tu mente, no te quedes ahí eternamente. Abre tu corazón. Abre tu vida, cierra la herida a todas horas dentro de una canción. Ya no puedo aguantar ni un rato más de introspección. Vamos a mirarnos de una vez a los ojos sin miedo. Vamos a ver el sol salir. No lo digo porque sí. No lo digo porque sí. Quiero dir. No hay que permitir una raíz de gominola. Vamos a escuchar la opinión de los otros ahora. Vamos a ver las flores crecer. No lo digo por decir. Precisamos sanación de esta sociedad y sus máquinas. Te matarás. ¡Gracias! De matar. ¡Gracias! De matar. ¡Gracias!